Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allí se me murió primero perdí las plumas y luego perdí la voz y arriba quemando el sol Cuando vi de los mineros dentro de su habitación me dije mejor adicta en su concha el caracol o a la sombra de las leyes el refinado ladrón y arriba quemando el sol Las hileras de casucha frente a frente, sí señor Las hileras de mujeres frente al único pilón cada una con su balde, con su cara de aflicción y arriba quemando el sol Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón aunque donde habita gente la muerte mucho mayor enterraron la justicia, enterraron la razón y arriba quemando el sol Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor El minero ya no sabe lo que vale su dolor y arriba quemando el sol Me volví para Santiago sin comprender el color Con que pintan la noticia cuando el pobre dice no Abajo la noche oscura, oro, sal, litre y carbón Y arriba quemando el sol El minero ya no sabe lo que vale suerte